Más que la madre del actor Jack Black, Judith Love Coen salvó a los astronautas de la misión espacial Apolo 13. Jack Black es uno de los actores más reconocidos de la comedia hollywoodense, pero su historia familiar esconde un secreto más interesante que el de cualquiera de sus películas. Te presentamos la historia de su madre Judith Love Coen, una asombrosa ingeniera de la NASA que desempeñó un papel muy importante en el regreso de los astronautas de la misión Apolo 13, despegó en 1970 y que resultó fallida luego de la explosión de un tanque de oxígeno mientras se dirigía a la Luna. Nacida en la década de los 30, cabe decir que en esa época era mucho menor la participación de las mujeres en la ciencia. Por tanto, como indica el Centro Nacional Espacial de Reino Unido, cuando egresó de la Universidad del Sur de California, donde se graduó como licenciada y maestra en ciencias, pasó a trabajar como ingeniera junior para North American Aviation y después en la NASA. Durante su estancia en la NASA, Judith Coen trabajó en las primeras naves espaciales como Pioneer. Sin embargo, su mayor logro fue trabajar en el sistema de guía de aborto del módulo lunar para la misión Apolo 13. Según el relato del Centro Nacional Espacial de Reino Unido, la nave que tenía como destino la Luna sufrió un percance, ya que durante el camino installó un tanque de oxígeno que puso en riesgo a los tripulantes. Los hombres lograron sobrevivir gracias al papel de Coen en el sistema de aborto y así pudieron regresar a salvo a casa. Este logro es considerado como uno de los más importantes en la historia de los vuelos espaciales tripulados, y Coen estuvo presente en el agradecimiento de los astronautas a quienes intervinieron en su rescate. Coen, dentro de toda su historia, es considerada una mujer apasionada por las matemáticas, la danza, fue editora, una muy reconocida ingeniera, y es recordada por ser una férrea defensora de los derechos laborales de las mujeres. No olvides seguirnos en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.